Muy buenas, nueva carta, nuevas monedas Y ya que estamos, voy a abrir la carta Para que todos vosotros también podáis ver Que añado, que dejo de añadir A mi colección de monedas Así que, vamos allá Bueno, pues como podéis observar Tengo una serie de monedas Casi todas, casi todas, no, todas Son de España Aunque no podáis observar correctamente Las que están en la bolsa de Zip Y bueno, pues básicamente Han llegado monedas de la época de Alfonso XIII Del reglado de Alfonso XIII Hasta nada más y nada menos que las pesetas de Juan Carlos Poco a poco os las voy enseñando Y así, pues, vemos lo que me ha llegado Lo que voy a procurar añadir a mi colección Y lo que posiblemente deje aparte Para cambiar con otros compañeros, etc, etc Bueno, pues en primer lugar Vamos a empezar Con esta peseta de Euskadi A ver, ahí más o menos bien centrado Una peseta de Euskadi de 1937 Que se acuñó, pues, en plena guerra civil Como podéis ver, ahí tenéis la descripción Gobierno de Euskadi Un busto Y en el otro lado Ya tenemos la denominación de la moneda Una peseta Y la fecha 1937 De esta moneda Haré En un futuro próximo, espero Un vídeo cortito Para comentar un detalle Que igual ya os fijasteis en él Pero bueno Esta va para mi colección fijo Después También he añadido Una serie de monedas De 25 céntimos de peseta Que bueno Venían todas juntas En un pack Y pues ya que estaban en un pack Pues que Que menos Ahí va Todas en el plano Más o menos Y bueno De este A este grupo Si no fuera porque falta una moneda En este plano Tendríamos ahora mismo presentes Todas las monedas de 25 céntimos de peseta Se acuñaron Pero bueno Como falta una moneda En un futuro Espero también Cercano Pues ya realizaré un vídeo específico Sobre Todas las monedas De 25 céntimos De peseta En este caso Si no me equivoco Creo que todas son de Cobre y níquel La moneda precisamente La que falta No es de cobre ni de níquel La moneda que falta Que es la de 25 pesetas De 1938 De la república Es de Bronce Si no me falla la memoria También me han llegado Tres moneditas De 5 céntimos De la república Vamos a hacer un poco de zoom Zoom Bueno tampoco fue mucho más Pero tres moneditas De 1937 De la segunda república Ya había empezado La guerra civil Y como podéis observar No están Muy bien conservadas Tienen mucha corrosión Y demás Bueno pues esto es debido Al margen de que Pues no han tenido No han estado En unas condiciones óptimas O lo que sea A que estas monedas Son de hierro Entonces es muy fácil Que Bueno pues que este tipo De problemillas Como la corrosión Y demás Pues Hagan acto de presencia Vale De todas formas Si que os comento Que de esta moneda Hay dos variantes Se conoce una variante Como la de busto pequeño Y otra como la de busto grande Pues da la casualidad Yo las compré Simplemente porque las quería Pero se da la casualidad De que me ha llegado Una de cada Bueno O que al menos He conseguido ambas variantes Esta de aquí Me falta El indicador El palillo Y ahora no lo voy a encontrar Pero bueno Esta de aquí La de la derecha Esta sería de busto pequeño Mientras que las otras dos Ya serían Del busto normal El busto grande Vale En otro vídeo Intentaré explicar un poquito Cómo diferenciarlos Y demás Y también una cosa Que me he fijado Antes de hacer el vídeo Es que la moneda Esta de la del medio Fijaros en el gorro La parte superior del gorro No está bien acuñado Del todo Esa zona Es posible que Bueno Que hubiera algún tipo De error Durante la acuñación Y no creo que esa moneda Este Bueno Que su acuñación Sea correcta del todo Igual hay algún pequeño error Pero bueno Un pequeño error También me ha llegado Una moneda De 50 céntimos Sí 50 céntimos De 1937 La república Y también De nuevo Una moneda De la guerra civil Ya estaba La guerra civil En marcha En España Aquí tienes la denominación Por último La verdad De lo que más ilusión Me hacía Me han llegado Nada más Y nada menos Que una cantidad Absurda De monedas De 100 pesetas Podemos quitar Un poco de zoom Mirad También debe ser Unas 30 creo Aproximadamente Y como podéis observar Desde ya Tenemos diversos tipos Tenemos la de 1993 Si no me equivoco Que es la de La del Camino de Santiago Vamos a ver Vamos a apartarlas Y os voy a poner una de cada 1993 Camino de Santiago También tenemos Una conmemorativa De la FAO Que no sé De qué año es Es del 95 Y debería de haber Una más Por aquí Creo O no 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 la tengo Pensé que venía En este paquete Pero no En otra carta Igual me llega Otra conmemorativa De 100 pesetas Y bueno Me hacía mucha ilusión La verdad No tenía ninguna Y oye Venían Estas chorrocientas Me salieron muy bien Del precio Casi casi Al valor De cambiarlas por euros Y bueno Muy ilusionado La verdad Con esta cantidad Absurda De De monedas De 100 pesetas Y bueno Pues hasta aquí Un poco El vídeo De Todas las monedas Que me han llegado hoy Vamos a abrir un poco El zoom Para que veáis Que Sigue todo Por aquí Todas las pesetas Por aquí Los centímetros Las monedas De la guerra Y de antes De la guerra Claro Y bueno Esto es un poco Todo lo que me ha llegado En este unboxing Bueno En este unboxing No En esta carta Y bueno Espero que os guste El vídeo Un poco así Como ha sido realizado Y demás Y nada Ya subiré más vídeos De esas cositas Que os fui comentando Y de alguna otra carta Que me llegue Venga Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!